Vale, va, chavales, empezamos Hoy con Miraje.exe Miraje.exe in season 8 Que tampoco es que le hayan cambiado mucho, seamos sinceros Pero, vamos a ver Vamos a ver, 5 minutos dura Bien Buenas tardes No sabíais si era del vídeo No sabíais si era del vídeo el bambusel Lo he parado, que casualidad Que mi notificación de bits Es un bambusel y estamos viendo el vídeo de Miraje No sabía yo si era del vídeo o no Vamos allá, tengo que jugar más Miraje Hace tiempo que no juego Soy yo todas mis partidas Soy yo todas mis partidas Venga, bobos Venga, bobos Con el 30-30, ya me jodería Pegando la melee A la copia Que décil Ojo Tengo que jugar más, eh Para meter baiteos Como el Daniel de la puerta El baiteo de la puerta Una bala, una bala Nooo, se lo ha movido con patatas Que plano más guapo Que plano más guapo Ostias Oye, estas animaciones Estas animaciones Estas animaciones Estas animaciones, chat ¿Qué coño? Haced alguna de estas, eh Haced alguna de estas vosotros Si sabéis, chat A volar, bobo Nooo Y por eso, chat Y por eso No hay que usar a cripto Cripto igual caca Caca de vaca Mírate esto Mírate esto Jugando a los putos escalestri Mientras sus colegas Se están pegando Y él está ahí Hombre, amigo ¿Qué pasa? Pues mira cómo vas a morir Mira, mira Estos son los que usan cripto Mira Claro, sorpresa Sorpresa Y aún no se ha aguantado mucho Es que ni los controla Y se lo comen No están ni controlando Los decoys Y la peña se los está comiendo ¿Qué coño? ¿Cómo puede ser? Si yo ni controlándolos Se los come ¿Qué cojones? Contro el decoy, Jutsu Vale 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 Bien Bien, coño Bien, coño Es que no me jodas, eh No me jodas, tío Tío, ¿qué has visto? ¿Qué ha visto? ¿Cómo tiraba la copia Y le está disparando? ¿Qué ha visto? ¿Cómo tiraba la puta copia Y le está disparando? ¿Qué le ha tirado en tu cara? What the fuck, tío What the fuck Server bot no sé, tío Big brain time A ver Esta es muy buena, eh Esta es muy buena, eh Esta Esta tengo que hacerla, eh Esta tengo que hacerla, eh Esta hay que hacerla T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Así que tú has matado a mi amigo Tío, como mola las Las transiciones esas que hace, tío Las animaciones Vamos a ser A ver, también te digo También te digo También os digo que el tío iba con una Eva Y era más malo que yo Y ya es decir, eh Y ya es decir que yo con la Eva Bueno, pongo el suelo y las paredes De punta y media A mi veo A mi veo No me jodas, loco Era yo fijo Hostias, eh Hostias, tío ¿Se acabó ya? Claro, chivales, ¿dónde están? Lamentable 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 Le falla la ulti Please go there Please Please go there Lo quiere mandar al fuego Tuma Eso ha sido un wildjam ahí Sneaky, ¿no? TNT Tú, tú, tú Eso ha sido un wildjam de frente, ¿no? Mira, mira, mira Ha sido un wildjam sin querer, creo Porque ha hecho un wildjam en la caja de código, ¿sabes? Trole lo FK Se llama Pink Me Ark Pink Me Ark Stars Y es un fuse Pink Me Ark Stars Y es un puto fuse What am I saying? No Triple T-Bag Tu nuevo idea Que pillada, amigo Nada Na Hey, boy Sup, bitches Pillado, crack Oh, como ayer la que le hice al Bloodhound No habréis hecho clip, ¿no? Porque sois unos trozos de mierda A las cosas guapas no hacéis clips Voy a hacer como que no lo veo, mira Que te he marchado, tonto Que te creías, tontito La cago Mira, el día que me caí de la zipline al vacío En el circuito Octane Había 17, 18 clips de esos 17, 18 clips Del patinazo Pero luego me hago unos plays Del puto inframundo Y no hace clip ni su puta madre Cago en mis muertos La que le hice al Bloodhound ese estuvo muy guapo Muy guapo Muy guapo Pobrecito, ¿eh? Si tuve que pegar un susto Ya sabéis, ya sabéis Suscribiros también Suscribiros también Claro que sí Claro que sí